Mi nombre es Roberto Rivera, tengo 25 años y soy originario de Monterrey, Nuevo León, México. Escoge el globo el que guste. ¿Cuál es tu talento, mi querido Roberto? Ahorita lo vas a ver, ahorita lo vas a ver. ¿El que sea un globo, el que sea? El que sea, da igual. Mi talento, bueno, realmente no es un talento en sí, es este, o quién sabe, no lo he podido descifrar. Si vas a ser un perrito con un globo, yo ya te pongo afuera, porque eso hay muchos en cualquier fiesta infantil, afuera de los restaurantes. Yo creo que lo que hago no está tan mal, porque hay cosas peores, ya que si no les gusta, pues se tienen que aguantar, porque pues ya estoy acá. Ahora sí, música, DJ. ¡Qué ansia! ¡Ay, se va a hogar el güey! ¡Guácala! ¡Qué ansia! ¡Qué ansia! Ahora, ahora toma bien, hermano. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué fuera, compadre? 100 mil dólares no te lo vas a llevar, paisano, ganando, comiéndote un globo. Está cañón. Digo, no para afuera. ¿Y eso que te lo dediqué, Pepe? No. ¡Compadre, pero se lo tragó entero, así, era el salchichón! Yo estoy, yo estoy dudando. ¿Por qué está dudándome? Porque no se va a ganar. Mira, mira, tengo, tengo un regalo para ustedes. ¡Qué ansia! A ver, damos un regalo. Pásale, por favor, princesa, por favor, por este lado. Dijo, ¿qué vas a hacer? ¡Andy, vaya! ¡Usted deja su tiempo! ¡Traigo! ¡Traigo! Pasa, 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 por favor, por favor, por favor. Acá de este lado, por favor. El aplauso. Sí, el aplauso. Gracias. ¿Te gustan las cartas? Sí. ¿Eres mago? Bueno, voy a reconocerlo, soy mago realmente. Ok. ¿Sí? Te voy a leer la mente. Pensó que se les iba a dar. ¿Qué es con chistecito? Todo bueno, todo bueno, todo bueno. Aguante, aguante, vara. Me hace decir alto cuando tú quieras. Ok. Alto, alto. Ahí, seguro. Toma la carta, por favor. La agarro, la veo y no te la enseño. Muéstrala a todo el público. Yo me doy la vuelta para ver la que me falta. Ok, muéstrala, 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 que la vean las cámaras, que la vean todo el público, por favor. Tárate un poquito más. Ok, muy bien. Tres de corazón. Ok, vas a meter la carta donde tú quieras. Pero tú no veas. No, yo no veo. ¿Sí? Ok. Sí, me dices alto. ¿Me dices alto? Ya. Ok, pon la carta. Ya la puse, mencito. Ya la puse el día hace rato. Ay, me estás tomando el pelo, ¿eh? Bueno, pon la mano así, va a ser mi partner. Pon la mano así. Ok. Y las cartas aquí. Tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Vale, vale, vale. Porque con este machete que tengo acá, vas a lanzar las cartas, yo doy una voltereta, caigo allá y ¡pum! La carta en la punta. ¿Cómo? ¿Las aviento así? Sí, cuando yo te diga, ¿eh? ¡Ya avienta las cartas! ¡Abre una! ¡Abre dos! ¡Ya avientas! ¡Ah! Este, ¿verdad que me dijo que hace rato? Qué chistosito, ¿eh? ¿Qué es que...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamoso! ¡No! ¡Se pegó! ¡Se cortó! ¡Se lo pegó! ¡Se cortó! Si no lo muevo, no sangra. ¡Ay! ¿Qué hizo? ¿Qué es eso, Don Cheto? Voy a quitar porque esto es parte de una ilusión, ¿sí? Pero te habías escogido una carta. ¡Qué miedo! Tengo el pañuelo esterilizado. ¡Qué payaso! Ana Bárbara, ¿cuál fue la carta que escogiste? Un dos de diamante. Aquí, en el pañuelo esterilizado, traigo nada más y nada menos que el dos de diamante. ¿Cómo? 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 Gracias. ¡Bravo! ¡Magazo! ¡Gracias! ¡Yo lo voy a dar al pase a mi compa! ¡Está bien! ¡No también lo voy a dar al pase! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el pañuelo! ¡Está bien cañón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué loco! ¡Está bien perro este compadre! ¡Qué perro este bato! ¡Está loco! ¡Ese del globo, Chupitos! ¡Yo se lo hago a mi hija, ese truco! ¡Yo también se lo hago a mi viejo! ¡Ah, Chupitos!